Van a construir Jurassic Park en Indonesia a pesar de las advertencias En las últimas horas muchos de ustedes me han mandado un mensaje y me han pedido que hable acerca del complejo turístico que están creando en Indonesia que ha sido llamado Jurassic Park ¿Qué está ocurriendo con él? ¿Qué realmente y por qué especialistas de todo el mundo están pidiendo que se cancele su construcción? Y es que sí, varios medios han hablado al respecto, pero dejan muchas dudas en la información y por eso vale la pena aclarar las cosas Empecemos diciendo que cuando uno escucha una nueva atracción turística llamada Jurassic Park, lo primero que se nos viene a la mente es que quieren volver a traer la vida a los dinosaurios Pero para nada, lo que está ocurriendo realmente, que al igual que en la primera película, quieren convertir una isla paraíso, la cual casi es completamente virgen Y donde habitan los famosos dragones de Komodo, quienes son los lagartos más grandes del mundo y que se encuentran en peligro de extinción En un parque turístico para ricos Es por esa razón que la gente de Indonesia ha llamado al proyecto como Jurassic Park Pero que quede claro, no tiene que ver con dinosaurios, pero sí con seres increíbles que realmente fascinan los dragones de Komodo Todo comenzó el año pasado, cuando el gobierno de Indonesia anunció la creación de un complejo turístico premium, es decir, para millonarios, en el Parque Nacional Komodo El lugar, como ya te comenté, se encuentra en una isla virgen que está exclusivamente destinada a la conversación de los dragones de Komodo Ahí habitan unas personas, pero son pocas y la mayoría se dedica a cuidar e investigar a estos poderosos seres Pero con la llegada del complejo turístico, se calcula que al año, medio millón de personas van a visitar el lugar Y obviamente a esto hay que sumarle trabajadores Es así que según expertos, la sagrada paz del lugar se va a perder Por tal razón la UNESCO, que es la Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas Mandó un alerte, y se considera la zona como un patrimonio de la humanidad Incluso como una maravilla del mundo Pero esto no le importó al gobierno de Indonesia Y empezó a trabajar para crear el complejo turístico Fue en aquel momento que se hizo viral una foto en la que se ve a un dragón de Komodo Frente a un camión en un terreno dentro de la isla Sí, la destrucción había comenzado A partir de ahí la UNESCO pidió al gobierno de Indonesia que hiciera estudios Los cuales revisaran el impacto ambiental Pero sobre esto, parece que el gobierno de Indonesia simplemente les dio por su lado Porque contestó que ya habían hecho estudios, que se probó que no había impacto Y que el proyecto iba a continuar Además aseguró que no representa ningún peligro para los dragones de Komodo Eso sí que acaban de confirmar que el proyecto no ha parado y va a continuar Ahora bien, en este lugar, además de ser un paraíso Como te comenté, ahí se encuentra el dragón de Komodo El lagarto más grande del mundo Un adulto de esta especie puede medir hasta 3 metros de largo Y pesar más de 90 kilos Vive entre 28 y 32 años Las bacterias de su boca generan infecciones Que acaban con la vida de sus presas Eso sí que su forma de ataque es simplemente morder una presa e irla siguiendo Y es que en un par de horas, incluso 10, va a perder la vida Y va a ser momento de que él se la coma Aún así, este dragón alcanza velocidades de hasta 30 kilómetros por hora Antiguamente, él vivía en muchos lugares Pero poco a poco, la acción humana les fue quitando espacio Es por eso que ahora sus hábitats son simplemente algunas islas de Indonesia Que por eso se convirtieron en parque nacional komodo Pero ahora este lugar se va a convertir en un complejo para ricos Y esto, según expertos, pone en peligro a los 3100 ejemplares que ahí viven Parecen muchos Pero en la realidad, para que se mantenga una especie Esta cantidad es muy pequeña Y por eso, están en peligro de extinción Y esto llama bastante la atención Porque supuestamente el complejo turístico Es para que la gente pueda conocer a estos grandes animales Y sorprenderse con ellos Pero según especialistas, esto va a ser todo lo contrario Porque podría provocar que ellos desaparezcan Es por eso que en Indonesia, el lugar ha sido llamado Jurassic Park Ya que al igual que en la película Esta idea, según ellos, es muy mala idea En lo personal creo que es bueno que acerquen a las personas A estos lugares Para que puedan conocer a estos animales fascinantes Pero si los ponen en peligro La verdad, no tiene caso O dime tú qué piensas Ahora sí, para los que lo pidieron Ya tienen la información completa Para que siempre estés bien informado Suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook Y no te pierdas ninguna noticia importante Además, si te gusta el misterio y el terror Ya empecé a subir videos otra vez Archivos Miedo Te prometo, te va a encantar Si quieres ver videos grandes y alucinantes Y bastante geniales Demente, mi nuevo canal Y si quieres verme a mí haciendo locuras Mi canal Marco Antonio C Te dejo los links en la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye Chau Gracias por ver el video.